12 niños deseosos de lograr un sueño, una pasión desbordante que los llevó a clasificar. Sus espectaculares voces desataron emociones. Soy hija de la sabaja, porque tenemos talento con el triunfo que es mi norte. Y conquistaron el escenario epicentro de la cultura. Ahora la meta es la gran final y lo darán todo por conquistarla. En una gran semifinal cargada de sentimiento llanero y mucha alegría. Talento de corazón, gran semifinal. En una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las 8 de la noche, ama y siente Corazón Llanero. ¡Gracias!